Y esta noticia es maravillosa, especialmente para todas esas parejas que tienen mucho que hacer, que tienen hijos, madres, que los acuestan bien tempranito, pues se pueden acostar tranquilamente a ver a las 11 y media de la noche el sofá. Así que ya saben que cambiamos de horario, lunes y jueves, 11 y 30 de la noche, aquí por su canal Teleambiente. Les mandamos un beso y nos vemos, ya saben, lunes y jueves, 11 y 30 de la noche.